Dice, ya tú sabes quiénes son papás, eh, coge intro, coge intro, dice Es fanática de los sexuales, ella tiene una foto mía Y yo me la quiero imaginar cuando estás sola Se toca, me calienta todo, es femenina y anda sin control Cuando quiero parar, ella dice que no A mí me va a matar por qué Mi neguita no copela, copela, copela Se la pasa dando pela, pela, copela Mi neguita no copela, copela, copela Se la pasa dando pela, pela, pela Ella está que pisa, donde se, ella está que come Donde quiera, esta gestura será Es fanática que le den, a que le den lo que ella lleva Donde quiera que vamos, me pido un cantazo, no importa el lado Ni lugar ni le pase usted, siempre le echo dos, tres canto Y al final tengo que darle cuantos Si me toca, me calienta todo, es femenina y anda sin control Cuando quiero parar, cuando quiero parar, ella dice que no A mí me va a matar por qué Mi neguita no copela, copela, copela Se la pasa dando pela, pela, pela Mi neguita no copela, copela, copela Se la pasa dando fe Mira que yo le he dado con el sitio Que no da todas formas no poder Se ve que de manera voy a dar Si la pierna pasa mal y no se enfeja Lo nuevo de la nueva Es una aroma que se sepa Que es mi el checho que lleva Quien es hecho de peza Ella va a pasar Va a pasar, va a pasar Va a quemar Pa quemar, quemar, quemar Va a pasar, va a pasar, pasa, pasa Pa quemar, quemar, quemar Mi negrita no pa' pera, pa' pera, pa' pera Se la pasa dando fe Ela, mi negrita no pa' pera Pa' pera, pa' pera Se la pasa dando fe Ela, ela, ela Este es el chato con gel y una Este es el gel y el chato Estas son zonas de dos pa' 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 que te tome este caso Estas son zonas de dos pa' Se fueron Go, 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 go Gracias.